¿Consideras que la calificación que obtienes en un examen depende del tiempo que dedicas a estudiar para prepararte? ¿Podrías predecir tus calificaciones basándote en las horas de estudio? ¿Qué otras variables crees que influyen en tus calificaciones? Cotidianamente observamos variables que guardan una relación entre sí, es decir, el valor de una de ellas está sujeto al valor de otra u otras variables. Por ejemplo, podríamos intentar predecir el rendimiento de un cultivo en función de la cantidad de fertilizante que se le suministra. Pero si incluimos otras variables como la cantidad de agua y el número de insectos polinizadores, nuestra predicción sería más exacta. Ya que, al considerar un mayor número de variables en un análisis, puede lograrse una mejor estimación de la relación entre ellas. Sin embargo, por ahora, realizaremos análisis bivariados, es decir, estudiaremos conjuntos de datos que corresponden a dos variables distintas, obtenidas de una misma población. De manera particular, nos enfocaremos en aquellos casos que relacionan dos variables cuantitativas, en los que los valores de una de ellas se modifican sistemáticamente, con respecto a los valores de la otra. Como sucede con la estatura de los niños, la cual aumenta conforme aumenta su edad. Este estudio se denomina análisis de correlación simple. ¿Qué harías para determinar si dos variables están relacionadas o no? Primero, si es posible, identifica la variable independiente o de entrada, es decir, aquella que aumenta o disminuye su valor de forma sistemática, y la variable dependiente o de salida, cuyos valores están en función de la primera variable. Luego, representa los valores de las variables como pares ordenados, x, y, en un diagrama de dispersión. Si no es posible identificar las variables, cualquiera puede representarse en cada eje. El diagrama entonces mostrará el tipo de relación, mas no la causalidad entre las variables. Consideremos la relación entre las calificaciones de un examen y las horas de estudio. El diagrama de dispersión correspondiente lo obtenemos copiando los datos de una hoja de Excel. Luego lo seleccionamos y en una barra de herramientas damos clic en la opción Insertar. Abrimos el menú del gráfico de puntos y elegimos la primera opción. Posteriormente, podemos agregar los títulos de los ejes. Al analizar el diagrama de dispersión, notamos que al incrementarse las horas de estudio, la calificación obtenida es mayor, por lo que se dice que existe una correlación directa entre estas variables. El valor de una variable disminuye conforme el de la otra variable aumenta, como sucede con un auto, cuyo valor se deprecia conforme van aumentando los años de uso, presentándose una correlación inversa entre las variables. En los casos anteriores, observamos que los puntos del diagrama de dispersión tienden a agruparse de manera aproximada a una línea recta, por lo que en ambos la correlación se considera lineal, directa e inversa, respectivamente. Cuando no existe un cambio definido en los valores de una de las variables, conforme se modifican los de la otra, los puntos en el diagrama de dispersión no muestran una tendencia clara, siendo complicado interpretarlo. Incluso, es posible que no exista correlación entre las variables. Por lo que siempre, es más conveniente medir el grado de relación entre las variables, por medio de un número llamado coeficiente de Pearson, o coeficiente de correlación, representado por la letra r. El valor de r se ubica en un intervalo que va de menos 1 a 1, y cuando más cercano esté su valor al menos 1 o al 1, la correlación entre las variables será mayor. Para obtenerlo, copia los datos. Luego, en el menú de funciones estadísticas, elige el coeficiente de correlación. Selecciona las columnas de datos en la matriz 1 y la matriz 2, independientemente cuál corresponda a los valores x y cuál a los valores de y. Como el que obtuvimos, nos permite interpretar que existe una fuerte correlación lineal directa entre las variables. Por lo tanto, es posible trazar una recta que pase lo más cerca posible de cada uno de los puntos, llamada recta de mejor ajuste o recta de regresión lineal. Para hacerlo, coloca el cursor sobre alguno de los puntos del diagrama de dispersión y da clic en el botón izquierdo. Con esto, se marcan todos los puntos de la gráfica. Luego, da clic con el botón derecho para abrir un menú. En este, elige la opción Agregar línea de tendencia. Al realizar lo anterior, se abre una ventana en la que debes marcar el tipo de tendencia lineal y, en la parte de abajo, se selecciona la opción Presentar ecuación en el gráfico. La ecuación de la recta de regresión es un modelo matemático útil para predecir el valor de una de las variables, a partir de algún dato particular de la otra variable. Para hacer predicciones, es importante tener presente que los valores de la variable de entrada deben encontrarse dentro del intervalo de valores que abarcan del menor al mayor valor. Por ejemplo, podemos predecir la calificación que obtendríamos si estudiamos 25 horas, pero no si estudiamos 45, por encontrarse este valor fuera del intervalo. Recuerda que no se pueden hacer predicciones para una población distinta de donde se obtuvieron los datos muestrales, pues cada población tiene sus propias características, las cuales deben ser estudiadas de manera particular. Lo que sí puedes hacer es realizar el análisis que hicimos en tu propio salón, siguiendo el procedimiento manual que se muestra en tu guía y luego comprobar tus resultados con ayuda de Excel. Tal vez, en un futuro, puedas pronosticar tus calificaciones. ¡Suscríbete al canal!